Aplausos 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 Eres lo que yo más quiero, lo que yo soñaba más Eres mi rayo de luz a cada mañana Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo, si no estás con el aire, no es un vacío Estando en tus brazos solo a tu lado, si no te respiro No hay nada que cantar, no hay nada que decir Si no estás conmigo, si no estás conmigo, no me da nada, me muero de frío Cuando te llamo, cuando te llamo, cuando te llamo, cuando te llamo Si no estás conmigo, cuando te llamo, cuando te llamo No hay nada que decir, no hay nada que decir Si no estás conmigo, si no estás conmigo, si no estás con el aire, no es un vacío Estando en tus brazos solo a tu lado, si no te respiro No hay nada que cantar, no hay nada que decir Si no estás conmigo, cuando te llamo, cuando te llamo Ay, cuando te llamo, cuando te llamo, cuando te llamo ¡Namore de ti, namore de ti, namore de ti! Gracias.